Aunque seas la última coca del desierto o un oasis lleno de agua mineral y por tercos se me sequía hasta el cerebro en tu charco no me vuelvo a remojar Aunque fueras tehuacán con mucho hielo que me alivie de esta cruda realidad Aunque fueras carbonato con refresco michelada con limón y mucha sal No me vuelvas a buscar, no te quiero ver jamás abusaste de mi amor y mi confianza Te traté con dignidad, con respeto y con bondad Y de plano te pasaste de la raya Me estás utilizando canalla Man, que tú fueras mi último boleto que me queda rumbo a la felicidad Aunque seas mi último tren, mi último vuelo Yo lo pierdo, pero no doy marcha atrás Aunque me haya en la antesala del infierno O muriendo de una cruel enfermedad Man, que tú fueras mi único remedio Yo me quiebro, pero no he de suplicar Es cuestión de dignidad Yo te quise con lealtad Pero en cambio astrutamente me faltaste Me ocultaste la verdad Con malicia y con maldad Qué poquísima manera de malearme Con malicia y con malicia Con malicia y con malicia